Música Quizá no sea el vino, quizá no sea el ponte Quizá no sea el vino, quizá no sea nada Pero hay tanta belleza, tirada en la mesa En duda toda, avanzada Apuras el vaso, vas prendiendo el vaso Y en la mesa ya no hay nada Tu brazo está la puerta Cerrante y quedó abierta Y en la mesa lucha, lucha más Música Y en la mesa lucha, lucha más Música Y en la mesa lucha, lucha más Música y Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! a congénitas mías en cada medida en cada alzada y andes XD va de una semana que en un mercado coronel puente no te contrajan ¡Abl cascas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!